Cada vez salen más verdades a la luz y parece ser que todo lo que en un principio dijo Enrique Guzmán se le está volteando. La polémica parece ser una sombra que de plano está completamente pegada a la dinastía Pinal Guzmán. Para no perder la costumbre, la familia sigue envuelta en una contienda de declaraciones infinitas. Cada vez que un miembro de la familia sale a decir una cosa, sale otra persona diciendo lo contrario. Recientemente Pablo Moctezuma, a través de una entrevista, aseguró que Alejandra Guzmán había sacado a su hija Frida Sofía de su testamento. Pero ahora esta situación fue negada por el equipo de promoción de la reina del rock, pues en un comunicado recientemente ella externó que esta información no era cierta. Entonces, ¿a quién le vamos a creer ahora? A través de un documento que se dio a conocer a través de redes sociales, la oficina de prensa de la hija de Silvia Pinal, señaló que la información que se dio a conocer acerca del testamento de Alejandra Guzmán no era cierta. Esto ya lo había confirmado tanto Enrique Guzmán como Pablo Moctezuma. Por lo tanto, esto definitivamente cada vez se torna más y más raro. Según la versión de Enrique Guzmán, Alejandra sacó a Frida de su testamento. Porque hace un tiempo Frida Sofía agarró fuertemente a su mamá de la cabeza y se la llevó con mucha fuerza contra la banqueta. Este hecho supuestamente fue la gota que derramó el vaso, por lo que la intérprete tomó la decisión de eliminar el nombre de su propia hija. Del documento oficial de la futura repartición de bienes, la oficina de relaciones públicas de Alejandra Guzmán, destacó que la última vez que la intérprete hizo algunas declaraciones públicas fue en la entrevista que tuvo hace poco con Adela Micha. En esa ocasión, ella refrendó todo el apoyo a su padre y negó la validez de la aversión de su propia hija, quien al paso de los días se ha mantenido firme en sus declaraciones. En este comunicado se puede leer lo siguiente. Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad. La hermana de Silvia Pascal, a través de su oficina de relaciones públicas, también pidió que sus fanáticos únicamente se concentraran en la carrera musical de Alejandra y que mejor estuvieran atentos a su próximo concierto, el cual se dará vía streaming. Sobre esto, en el documento se lee. Una vez más, no hagan caso a todas las cosas que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum, tras el éxito de Lado Oscuro y Primera y Última Vez. Ella está además trabajando duro, preparándose para su concierto virtual del 3 de julio desde el Auditorio Nacional. En definitiva, todo este caso de plano nos tiene con la cabeza patas para arriba. Últimamente la que se ha quedado más calladita, y vaya sorpresa, es la propia Frida Sofía. Hasta este momento, ella no ha vuelto a hacer alguna entrevista reelevante, y ni siquiera ha presentado sus notificaciones a las autoridades. De plano no sabemos qué es lo que vaya a pasar mañana, pero yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Nos vemos muy pronto. Bye.